Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a tratar sobre el equipo Alfa Tauri y sus dos pilotos y es que Pierre Gasly se juega al futuro dentro de Red Bull para el año que viene y Yuki Sonoda está en peligro su asiento en el equipo actual y necesita actuaciones brillantes durante la temporada. Sean bienvenidos a un vídeo más en GrandePremio, soy Eric Calduck y como hemos dicho hoy vamos a tratar sobre Alfa Tauri y es que el equipo de Faenza ha empezado un año bastante irregular en una tabla media bastante igualada y que está teniendo muchos equipos y muchas disputas durante estas cuatro carreras iniciales y sus dos pilotos particularmente se están jugando su futuro de cara al año que viene y tienen la necesidad de hacer grandes actuaciones para poder enseñar su talento y realmente mostrar que merecen más oportunidades dentro de la parrilla de la Fórmula 1. En el caso de Pierre Gasly, un piloto que bueno, los últimos dos años ha destacado bastante con una victoria en Monza 2020 y con grandes actuaciones durante el año pasado realmente era la gran apuesta de Red Bull para intentar colocarlo como compañero de Max Verstappen en un futuro pero realmente este año no ha empezado de la mejor forma posible y es que el piloto francés no ha tenido las mejores actuaciones en estas cuatro primeras carreras iniciales con un abandono en Bahrein, una octava y una novena posición en las siguientes carreras con actuaciones también marcadas por un coche que no parece destacarse en exceso este año en la tabla media y que está teniendo dificultades para entrar en la zona de puntos. No obstante, la última carrera en Imola el piloto francés se vio bastante perjudicado en esa pelea entre Alex Albon, él mismo y Lewis Hamilton y que se vio prácticamente atrapado sin opción de adelantar durante más de media carrera. Por el contrario, sí que nos hemos encontrado un Yuki Sunoda que bueno, realmente parece despertar un poco ya lo demostró en las últimas carreras de la temporada pasada con esa cuarta posición fantástica en el Gran Premio de Abu Dhabi que ponía fin a la temporada 2021 y realmente ha empezado con buen pie, un poco sorprendente este buen rendimiento de Sunoda después de un año de debut bastante turbulento con bastantes críticas y bastantes dificultades para adaptarse a la categoría reina. En cambio, este año empezó puntuando en la carrera inaugural en Bahrein después de salir desde la décimo sexta posición y acabando la zona de puntos en la octava sí que tuvo un gran premio de Arabia bastante para el olvido no pudo ni siquiera marcar un tiempo en la clasificación ni siquiera pudo llegar a parrilla para la carrera no pudo participar y después en Australia también se vio en bastantes dificultades con una decimoquinta posición bastante discreta. No obstante, en Imola sí que lo vimos en japonés un poco bueno, ese talento que destacó en él en la Fórmula 3 en las categorías bases y bueno, hizo una bastante, una notable séptima posición con adelantamientos incluso realmente fue el piloto que más intentó adelantamientos que más movimiento generó durante una carrera bastante apagada en el trazado italiano y realmente, bueno, hizo ese contraste también con su compañero de equipo Pierre Gasly ya que el piloto japonés pudo adelantar más de dos coches durante la carrera mientras Pierre Gasly se pasó más de media carrera detrás de Álvaro. Con estos resultados, el equipo Alfa Tauri bueno, se está viendo en esa pelea en la tabla media envuelto pues con un punto por delante del equipo Haas 11 por delante de Aston Martin que ha empezado con ciertas dificultades y solo con 6 por detrás de Alpine y 9 de Alfa Romeo que es el equipo que, bueno, ha destacado más especialmente con esa gran actuación de botas en Imola. Ellos están séptimos con 16 puntos y, bueno, yo creo que la tendencia de esta temporada va a ser un poco la misma luchar por los puntos en el mayor número de carreras posible y sobre todo con sus dos pilotos un poco con bajo presión del equipo de la órbita Red Bull de Helmut Marko y es que se juega en su futuro Pierre Gasly, bueno, tiene la esperanza de llegar a Red Bull el año que viene pero se está encontrando con un Checo Pérez que lo está haciendo muy bien de entrada está siendo un muy buen escudero de Max Verstappen está cerrando grandes actuaciones en este inicio de temporada y realmente se puede postular como el favorito para renovar y continuar al lado de Verstappen en cambio, por el lado de Yuki Tsunoda se encuentra también un poco contra la pared y es que realmente necesita grandes actuaciones para demostrar el talento que tiene para seguir en la órbita Red Bull conservar su puesto en Alfa Tauri y que no venga otro piloto por debajo para quitarle esa plaza en 2023 si pues, una situación un tanto complicada para sus pilotos con un coche que necesita un poco más de competitividad para intentar seguir luchando en la zona de puntos durante toda la temporada ¡Suscríbete al canal!